¿Por qué me ama la mejor de las estrellas? ¿Por qué se niegan a aceptar que la más bella haya bajado de tan alto para mí? Loco, ¿por qué les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que canto en falda voy despojándote de todo lo demás? Loco, por esos ojos que me dicen que me aman cuando amanecen encimita de mi almohada tras esas noches de locura que le dan